Buenos días, bienvenidos a este corte informativo desde la Mesa Central. Hoy por primera vez en la historia, el Vaticano aceptó de manera pública que han existido casos de pederastia al interior de la Santa Sede y de la Iglesia Católica. En una reunión del Comité de la ONU de Derechos del Niño, Monseñor Silvano Tomasi, representante del Vaticano en Ginebra, señaló que no existe excusa alguna a los casos de explotación y violencia contra los niños, al tiempo que enfatizó que existen responsables de abusos en todas las profesiones, incluso entre miembros del clero y de la Iglesia Católica. La comparecencia del arzobispo Tomasi es histórica, ya que hasta el momento ningún organismo internacional se había atrevido a cuestionar a la Santa Sede. Los Estados Unidos de Europa y México han aprovechado la ocasión para hacer llegar al Comité de los Derechos del Niño, informes con sus denuncias y numerosos casos de pederastia documentados. El jefe de la delegación enviada por el Vaticano ha reconocido que la cuestión de los abusos contra niños es particularmente grave cuando se trata de personas que gozan de una gran confianza y están llamadas a proteger todos los elementos de la persona, incluida su salud física, emocional y espiritual. Tras la presentación de Tomasi, varios expertos del Comité han formulado preguntas a la delegación del Vaticano, como por ejemplo, si ya se han adoptado mecanismos para investigar y sancionar de forma efectiva a los culpables de abusos dentro de la Iglesia y sobre los programas de seguridad que se han implementado. Asimismo, se han pedido aclaraciones acerca de la posición de la Santa Sede sobre cómo garantizar el interés superior del niño frente a... ...reparación física y psicológica en favor de las víctimas. Por su parte, el Papa Francisco, en la humilidad de esta mañana, condenó los numerosos escándalos que han azotado a la Iglesia al reconocer que son una vergüenza. Hasta aquí la información, sigan El Financiero, muy buenos días.